La Procuraduría de los Derechos Humanos es una de tres instituciones incluidas en la Constitución de 1985. El Procurador es el comisionado que debe garantizar los derechos fundamentales de la población. Durante los últimos 10 años, la Magistratura de Conciencia ha estado a cargo del Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado y este domingo 19 de agosto será el invitado especial en el Cafecito Dominical. ¿Cuáles han sido los logros, debilidades y avances durante su gestión? ¿Qué dice de lo que opinan sus detractores? ¿Es la PDH un ente que defiende a los delincuentes? Domingo 19 de agosto a las 19 horas por Canal 3. Solo en TV Diario, el primero en estar cerca de usted.